Estas pacientes, estas viajeras, nuestras tres compatriotas salvadoreñas, han cumplido todo el proceso de cuarentena en el exterior, han cumplido todas las medidas de seguridad, pero se van a trasladar hacia el área de cuarentena ya designada por parte del Ministerio de Salud y se van a cumplir con todo el protocolo convencional que se está realizando con observación médica continua. Ellas vienen al momento totalmente asintomáticas, han sido evaluadas ahorita por parte del equipo de respuesta rápida de nuestros médicos que ya están especializados en este tipo de protocolos. Seguimos haciendo todas las acciones y todas las intervenciones necesarias. El coronavirus cada vez se acerca más a nuestro país, sin embargo, no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener pánico. Si llegase a entrar a nuestro país un caso sospechoso de coronavirus, el Ministerio está preparado para dar atención a esta nueva enfermedad que es de importancia internacional. Gracias por ver el video.